¿Se pone niña? Sí, ¿tienes mamilas así? ¿Sas a la? Sí, no. Fórmate que ya está tu fila. La otra vista y 5, 6, 7, 8 Giro, 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 giro Y la siguiente fila Y gira, gira, gira Gira, gira, gira ¿De la presentación? ¿De la presentación? ¿De la presentación? ¿De la presentación?